dijo que se ha confirmado la necesidad de Santo Domingo de los Sáchiras de contar con una universidad pública con un presupuesto de 35 millones de dólares para los primeros cinco años. Escuchamos en el uso de la palabra la asambleísta Cecilia Baltasar. ...ciudadanas de este país. El derecho a la educación es un derecho garantizado por la Carta Magna, exclusivamente por el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador. Y señala con claridad que cada ciudadano, cada hombre y mujer de todas las provincias del país tiene este derecho a tener una formación de calidad y calidez. En ese marco, el Estado tiene esta gran responsabilidad de garantizar este derecho a través de una legislación, a través de políticas públicas, pero también a través de la asignación de un presupuesto. Por hecho, el día de hoy hemos sido convocados para poder analizar, discutir, pero sobre todo para aprobar la Ley de Creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Sáchiras. Una provincia que acoge a los hermanos de la costa ecuatoriana, de la sierra y de la Amazonía. Una provincia que tiene hombres y mujeres trabajadores, que con cada una de sus acciones impulsa el desarrollo económico, social y político de nuestro territorio ecuatoriano. Una provincia en la que está ubicada la nacionalidad sáchila, que tiene saberes y conocimientos que son de valor incalculable para nuestra patria. Una provincia donde los jóvenes del campo y la ciudad están a la espera de nuestra apuesta para la creación de esta institución de educación superior, que quieren formarse, profesionalizarse y prepararse para continuar aportando con el desarrollo del país. Por ello, mi compromiso y el día de hoy, mi voto, pero también del bloque Pachacuti, porque siempre hemos trabajado por la garantía de cada uno de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Hoy, más que nunca por la educación, nuestro voto va a ser para ustedes, señores y señoras de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. Pero también nuestro compromiso para que una vez que contemos con la aprobación de esta ley, hacer un seguimiento desde la Comisión de Educación, de la cual formo parte, para que de manera inmediata, tanto el Consejo de Educación Superior como las instancias correspondientes puedan impulsar la institucionalización de la universidad y que por lo tanto se pueda nombrar de manera adecuada y oportuna al rector, a los vicerectores y se cuente con la planta docente, el equipo administrativo, la malla curricular que tenga una visión de calidad y calidez y que pronto pues tengamos ya los estudiantes de Santo Domingo de Los Sáchilas, pero también de todo el país formándose y preparándose en esta prestigiosa universidad. Por ello, mi voto, mi acompañamiento a todos los ciudadanos en el proceso de la creación de la universidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta, por permitir el uso de la palabra.